Bueno, caemos balitas y nos metemos el botequin. ¿La viva por que no se mete el botequin? Nada... Es decir que nos iba a meter. Esta me gusta más. Que vale, más bacana esta. ¡A recargar! ¡Escopeta! ¡Cuerpo a tierra! ¡Aquí vienen! ¡Esperen! ¡Ah! ¡Aquí viene! ¡Aquí vienen! ¡Aquí vienen! ¡Cóquí viene! ¡Senina! ¡Ya! No te muevas, echaré un ojo No es para tanto estarás bien Pero si no encuentras un botiquín, no sobrevivirás a alguien ¡Dios! ¡Duele mucho! ¡Gracias colega! ¡Recarga! Esto me será útil más adelante ¡Munición! Ahí viene, ahí viene ¡Ojo! Viene el bomber Este túnel va bien Si las miremos ¡Recarga! ¡Derecho! ¡Derecho! ¡Por acá! ¡Derecho! ¡Derecho! ¡Por acá! ¡Oh! ¡Ya no tengo bales! ¡No me habrushé! ¡ origen! ¡Por aquí! ¡Por allá! Venga, venga, venga. Vamos, vamos. Yo voy avanzando porque no tengo balas, no tengo nada. Allí nos refugiaremos. Sí, a gusto. ¡Vamos! Mira esto. ¡Vamos! ¡Daos brío, cadetes! Bueno, bueno, sí ya murió. ¡Pero venida! ¡Espera a que me cure! Voy echando al botiquín mientras tanto. ¡Aquí lo revivin! ¡Rápido! ¡A prisa! ¡Daos prisa! ¡Rápido, rápido, rápido! Ahí viene, ahí viene. ¡Vayamos dentro! Ahí viene, ahí viene. Me cago en la puta, estuvo cerca. ¡Viva! ¡No querán en, hum!